Wey, ¿te avientas una mortal o qué? Una mortal, una mortal Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás No puedo Arre, arre, inténtalo, 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 vamos, tú puedes No puedo hacia atrás, wey Sí puedes, inténtalo, está fácil, está fácil No puedo Si tú te la intentas, yo la intento No, la bestia Vamos, tú puedes, tú puedes, vamos No, hasta atrás no puedo Sí, wey, tienes un espacio muy amplio ahí, wey, todo eso Gírate, rótate así Sí Con la espalda para allá, con la espalda para allá Sí La espalda para allá, ándale Ahí, vamos, tú puedes, eh Vamos Intentalo de perdida dos veces Nada más Nada más dale vuelta así hacia atrás, wey Pues no sé cómo Pues, no, pues intenta, wey Bueno, una, pero intenta quedar parado, si quieres, hacia enfrente Y viene, y viene Y viene la Antonia a todas las nieves Oye, anda perdiendo el equilibrio, vamos, tú puedes Vamos, tanto Por poquito, wey, me saca, me saca ¡Ah, los perros! Wey, wey, ven Te voy a dar la chance ¡Ah, ah! ¿Qué? Oye, oh, perro, muy salsita, eh Oye, ya está bien, te voy a dar la chance Una estrellita de perdida, una estrellita Así Una estrellita Una estrellita, ajá Concéntrate bien, concéntrate bien, vean Déjate, damos los poderes del saltarín, del chapulín Vamos Tú puedes, Antonio Una estrellita, ni modo que esa ni si no salga Esa es la, ándale, ándale esa Ni modo que la permane no salga Yo me aviento una mortal, si quieres Va Pues, ah Venga, no, a ver A ver, otra vez, otra vez, otra vez Ah, mira, oh, vamos, tú puedes, no vas a dejar que te humillen No Ah, qué fue eso, qué fue eso Vamos, dale Tú puedes Eso, Tilly Ah, combo Ok, ahora voy yo, voy yo Te prometo que me voy a aventar una manometra hacia atrás, eh Va Arre Ten, ten Arre, arre Arre Fíjate, voy a aventar la primera Arre Vuelta hacia atrás, eh Tres, va Voy a estar el primer intento, eh Es difícil, pero tengo miedo Pero se puede todo en la vida, ok Primer intento Primer intento, primer intento, arre, arre Arre, go, va Va No Ahí va, ahí va, el segundo Arre, arre, el segundo Esto es bueno, esto es bueno Arre, arre Ya se me rompió el pantalón, wey No, mames Se me rompió, wey Sentí la rajada, wey Qué pena, ok, me lo aguanto, ahora sí lleno, ahora sí va bien, eh Ya no se me va a romper nada, te lo prometo Arre, arre Va Una Una Dos Férate, férate No me presiones, me da miedo Arre, arre Una Arre, va Una Una Dos Tres Por Subtitulado